los temas que van a estar revisando durante esta semana. En nuestra segunda unidad, pues sí, hay otro tipo de actividades, ya no vamos a estar viendo nada de probabilidad. Pasamos ahora sí a lo que es conceptos de geometría analítica, todos los elementos de la geometría analítica, qué es, para qué nos sirve y demás, porque es muy importante que ustedes tengan conocimiento de esos temas, ya que hay varias personas que tienen, pues a lo mejor la intención de estudiar carreras como ingeniería, como arquitectura y algunas otras carreras más que se utiliza este tipo de temas de geometría analítica y pues en la vida real, ¿verdad? Hay veces que nosotros tenemos que tener como ese conocimiento de esos temas que nos apoyan en la obtención de medidas, de que si tenemos un terreno con ciertas dimensiones, cómo podemos sacar las medidas sin medir, con una cinta métrica, etc. Entonces, todo esto pues nos puede ayudar al estudio de ese tipo de actividades que nosotros vamos a estar trabajando durante, pues a lo mejor toda nuestra vida, por ahí situaciones que se nos puedan presentar. Bueno, les voy a proyectar mi pizarrón virtual, que les va a apoyar, pues ahora sí que a revisar lo que quiero compartirles. Y ahí, por ejemplo, ya están viendo el archivo de Word. Listo, ¿verdad? Sí, maestro. Muy bien. Entonces, bueno, dice que la unidad número 2 se llama elementos de la geometría analítica y dice que la geometría analítica con lo que vamos a iniciar va a ser a ubicar puntos que nosotros representamos como coordenadas. Nosotros vamos a estar trabajando mucho en esta unidad, lo que es el plano cartesiano. Este plano cartesiano que, pues me imagino que la mayoría de ustedes ya lo conoce. Si saben cómo se trabaja el plano cartesiano, ¿para qué nos sirve el plano cartesiano? Pues es como para lo de las coordenadas y todo eso, ¿no? Es para ubicar coordenadas. ¿Qué elementos conforman al plano cartesiano? El eje X y el eje Y. El eje de las X, que es la parte horizontal, y el eje de las Y, que es la parte vertical. Aquí en el centro tenemos nuestro eje central o nuestro, pues ahora sí que el 0, 0, donde ni caminamos para las X ni caminamos para las Y. Y de aquí es el vértice que nos permite de ahí partir hacia lo positivo en Y, hacia lo negativo en Y, hacia lo positivo en X y hacia lo negativo en X. Tenemos cuatro cuadrantes en nuestro plano cartesiano. El cuadrante donde X y Y son positivos, que es esta parte, primer cuadrante. El segundo cuadrante donde la X es positiva pero la Y es negativa, que sería esta parte. Tercer cuadrante donde ambos, tanto el eje de las X como el eje de las Y son negativos. Y el cuarto cuadrante donde X es negativo y Y es positivo. Estos serían nuestros cuadrantes. Y aquí en todos estos cuadritos que nosotros podemos observar, que no precisamente están dentro del plano cartesiano, sino que se cuadrícula para nosotros tener una mejor proyección de lo que se está representando en el plano. Pero estos cuadritos nos apoyan más que nada en la ubicación, como decía su compañero, de coordenadas, ¿sale? Y, pues, nosotros iniciaremos, para hacer un poco de, para recordar un poco de lo que vamos a trabajar, iniciaremos ubicando un punto. Recordamos que todos los puntos tienen coordenadas, como nos dice aquí. Tenemos puntos con distintas coordenadas. Y esas coordenadas nos indican en qué cuadrante va a quedar nuestro punto. Por ejemplo, en este, bueno, primero que nada, ¿se acuerdan cómo se ubican las coordenadas? ¿Qué nos representa el 5 y qué nos representa el menos 4? El primer número de las coordenadas siempre representa el eje de las X. Y el segundo número en nuestras coordenadas siempre representa el eje de las Y. Y ese punto, ¿cómo lo podemos ubicar nosotros en el plano? Bueno, por ejemplo, yo les decía, tenemos los diferentes cuadrantes que dependiendo lo que nosotros vayamos a acomodar, el punto, la recta que vayamos a acomodar, pues van a quedar en el cuadrante que se nos indique. Por ejemplo, este punto tiene en el eje de las X positivo y en el eje de las Y negativo. ¿En qué cuadrante me quedaría ese punto? ¿En el cuadrante 1, 2, 3 o 4? 5 menos 4. En el 3, ¿no? En lo positivo en X sería acá y en lo negativo en Y. Entonces, quiero decir que estamos en el segundo cuadrante. ¿Y cómo ubico mi punto? Bueno, así como lo hicimos ahorita, este primero, vamos a ubicar en el eje de las X al 5 positivo. Nos ponemos en el eje de las X, que es la parte horizontal, y aquí donde está el 5 positivo, ahorita vamos a imaginarnos una recta dependiendo hacia donde nos indique el siguiente número. Claro, que el siguiente número es menos 4 y nosotros lo tenemos ubicado acá. Si nosotros sacamos dos rectas que pueden ser imaginarias, porque nosotros solamente las estamos imaginando, o bien las trazamos para podernos ubicar, yo voy a sacar del 5 en X, que es lo que me está indicando ahí, una línea que haga una intersección, que se intersecte con el menos 4 en Y, que el menos 4 en Y se encuentra en esta parte vertical hacia abajo. Y donde se juntan esas dos líneas, o donde se hace el cruce de ambas líneas, ahí es donde voy a ubicar yo a mi punto, ¿sale? Aquí en esta intersección, en esa, pues en ese vértice que se realiza de la ubicación de esas dos líneas, ahí es mi punto que yo les presentaba acá, el 5 menos 4. Este sería mi punto 5 menos 4, ¿de acuerdo? 5 positivo en X y menos 4 negativo en Y. ¿Sí más o menos? ¿O alguien tiene duda? Por ejemplo, si yo quiero ubicar otro punto, por ejemplo, que yo dijera menos 7 en X y 10 en Y, ahora, ¿en qué cuadrante yo obtendría este punto? ¿En el cuadrante 1, en el 2, en el 3 o en el 4? Dice Carlos, en el 4, ¿por qué, Carlos? Porque en el 4, el 10 es el que, digo el 10, la Y es positiva y la X viene siendo negativa. Porque en el 4 las X están negativas y las Y están positivas, ¿verdad? Y en mi punto, esa es la razón. Tenemos menos 7 en X, o sea, el menos 7 negativo en el eje de las X y el 10 lo tenemos positivo en el eje de las Y. Para yo representar ese puntito, pues nuevamente hago mis líneas donde hago que se intersecte tanto el menos 7 como el 10 positivo para ubicar el punto que me indican ahí y ver en qué posición del plano cartesiano queda mi punto. Y aquí está. El punto se encuentra en este espacio. Ahí es donde se juntaron ambas líneas y ahí quedó mi punto. ¿Sale? ¿Están de acuerdo o tienen alguna duda? Muchachos. No, todo claro, maestra. ¿Todo claro? Bueno, aquí les voy a poner nada más, punto 1. Y este, el punto 2. ¿Cuál fue el punto 1? El que está acá abajo, ¿verdad? Para ahorita, pues, tomar de ahí algunas. Y punto 2. Muy bien. Ahora, nosotros ya tenemos dos puntos ubicados en el plan. Pero bueno, ¿de qué se trata esta unidad de aprendizaje? ¿Y de qué se trata lo primero que van a estar revisando ustedes en esta unidad? En esta unidad, el primer tema con el que van a trabajar, eso fue lo de ubicar puntos, pero nosotros ya después de conocer cómo se ubican los puntos, cómo trabajar con ellos, etc. Nosotros vamos a trabajar con el tema de distancia entre dos puntos representados en el plano cartesiano. Es decir, que nosotros después de haber representado dos puntos en nuestro plano, ahora debemos de sacar la distancia que hay entre ellos. y pues bueno, a lo mejor alguien me dice, pues maestra, yo la voy a sacar con una regla, pero aquí, si lo hice en la computadora, ¿puedo saber con mi regla cuánto mide esa diagonal que se formó entre ellos? Por ejemplo, la línea esa que se forma entre el punto 1 y entre el punto 2, ¿puedo saber cuánto mide? A lo mejor alguien me va a decir, pues por los cuadritos, contamos cuántos cuadritos y ya me da, pero si se fijan aquí no está atravesando cuadritos exactos, hay otros que los cruza a medias, unos que los cruza nada más por un cachito, por una esquinita, entonces tal vez no pueda sacar así una distancia exacta, yo visualizando nada más esta línea. Para eso, pues hay algunas fórmulas. Es por el método del triángulo, ¿no? Dice Carlos, por el método del triángulo, sí, también por el método del plano del triángulo, el... Ay, el de Pitágoras, se me fue. El teorema de Pitágoras, ¿sale? Formamos un triángulo que nos va a permitir, pues, trabajar con el teorema de Pitágoras y por ahí encontrar el valor de la hipotenusa, que es lo que buscamos. Pero también hay otra manera más rápida donde se utilizan algunas fórmulas que yo les voy a dar a ustedes para que lo trabajen y que sea más rápida, pues, ahora sí, ese resultado y para que lo estén nada más como utilizando dependiendo lo que ustedes quieran. Por ejemplo, vamos a iniciar con algo lo más sencillo que es cuando nosotros tenemos... Cuando nosotros tenemos dos puntos pero en el mismo eje, ¿sale? Cuando nosotros tenemos dos puntos en el mismo eje, es muy, muy, este, fácil encontrar la distancia que hay en ellos porque, este, pues, esos dos puntos nos representan, van a estar, como, ¿quién dice? separados por cuadritos. Por ejemplo, aquí voy a empezar con el ejemplo 1 para empezarlos a meter en lo que son las fórmulas y dice, tú, en el primer ejemplo vamos a ubicar dos puntos, uno en las coordenadas 3 menos 9, que el 3 menos 9 sería 3 en X y menos 9 en Y, que más o menos, pues, yo las tendría que ubicar. 3 en X, menos, sí, 3 en X y menos 9 en Y y aquí se me ubica mi primer punto de ese ejemplo 1. Ahí me fui a chocar. ¿Sí está correcto ahí mi ubicación de ese punto? ¿Sí está correcto? Ahí está el primer punto y dice que mi segundo punto yo lo tengo que ubicar en las coordenadas 10 en X menos 9 en Y 10 en X que sería aquí 10 en X aquí y nuevamente y nuevamente menos 9 en Y que también sería en este mismo cuadrante y ahí ubico mi siguiente punto. Aquí van. ¿Y qué pueden observar de esos dos puntos? Ambos quedaron de manera que para sacar la distancia entre ellos ambos están de manera horizontal ¿sale? Quiere decir que los dos están en el mismo cuadrante en el mismo eje que quiere decir que ambos quedaron en el eje de las X es una línea horizontal ¿sale? Su distancia entre ellos va a ser horizontal entonces ¿cómo le puedo hacer yo para obtener pues ahora sí que sus resultados? Y pues vamos a utilizar algunas fórmulas que por ahí ustedes las van a encontrar en su libro y esas fórmulas son las siguientes dice que si la distancia se encuentra en el mismo eje o sea que la distancia entre estos dos puntos está en el mismo eje en este caso así es ambos están en horizontal vamos a utilizar las siguientes fórmulas dice la distancia que hay entre un punto A y un punto B es igual al valor absoluto de X2 menos X1 o igual también al valor absoluto de X1 menos X2 cuando están en el eje de las X o sea que están de manera horizontal y cuando están en el eje de las Y o de manera vertical la distancia que hay entre el punto A y el punto B sería el valor absoluto de Y2 menos el Y1 o igual al valor absoluto de Y1 menos Y2 pero ¿de qué se trata todo esto de que yo les estoy diciendo aquí? Por ejemplo en este caso ¿qué fórmula utilizaríamos? ¿la del eje X o la del eje Y? La primera la del eje X La del eje X ¿verdad? porque nosotros tenemos nuestros puntos en las coordenadas o están en en el eje de las X y vamos a tener que utilizar pues las primeras fórmulas que ambas nos dice que nos van a dar lo mismo ¿alguien se acuerda qué significaba eso de valor absoluto o esas barritas? Por ejemplo yo ahorita que leí esas fórmulas les decía el valor absoluto de X2 menos X1 ¿de dónde saco yo esa palabra de valor absoluto? De estas barras ¿verdad? de estas barritas que no son paréntesis que no son corchetes que no son llaves son unas barras y ese tipo de barras se refiere a que es un valor absoluto ¿y qué quiere decir que sea un valor absoluto? ¿alguien se acuerda? que yo diga que es un valor absoluto se refiere a qué a que a mí no me interesa el signo que obtenga yo en el resultado lo que me interesa son las unidades que obtenga por ejemplo nosotros decimos vamos a sacar la distancia del punto A al punto B o por ejemplo aquí le puedo decir del punto 1 al punto 2 para que lo entiendan un poquito mejor punto 1 al punto 2 ¿sale? este sería el punto 1 y este sería el punto 2 bueno ahora sí dice hay que resolver por medio de esta fórmula entonces esta fórmula me dice valor absoluto ahorita hasta el final es cuando nos importa eso de las barritas por lo pronto hay que sustituir valores ¿quién sería mi X2? ¿y quién sería mi X1? la X2 es la coordenada en X del punto 2 que en este caso ¿cuál es mi coordenada en X? 10 10 y la X1 sería la coordenada en X del punto 1 que en este caso ¿cuál es mi coordenada en X del punto 1? 3 3 y listo yo ya puedo pues ahora sí que resolver ¿y cuánto es aquí? por ejemplo estos paréntesis se quitan y menos por más me quedaría menos entonces me quedaría 10 menos 3 aquí es igual a 7 ¿verdad? a 7 y como está entre esas barras dice no me importa el 5 el signo no me importa que esté negativo o positivo lo que me importa son las unidades que tienes aquí entonces yo tengo 7 unidades y listo nada más así las dejo bueno utilizamos esta primer fórmula pero dice que esta segunda fórmula también me da lo mismo vamos a revisar si es cierto que me da lo mismo una y la otra y para que vean que pues sí si está correcto o no por ejemplo la otra fórmula pues diría la distancia entre el punto 1 y el punto 2 sería igual ahora ¿quién es mi x1? ¿quién sería x1? 3 ¿verdad? y dice menos x2 que en este caso sería 10 y ambas con valor absoluto y listo resolvemos aquí menos por más me quedaría menos 10 3 menos 10 ¿a qué es igual? a menos 7 pero como están las barras de valor absoluto lo único que a mí me interesa son las 7 unidades que yo tengo ahí entonces con eso yo ya obtuve la distancia que hay entre el punto 1 y el punto 2 y dice que su distancia es igual a ¿cuántas unidades? a 7 unidades ¿verdad? bueno si están si están en el mismo vértice si están de manera vertical o de manera horizontal yo puedo utilizar pues ahora sí que los cuadrantes los cuadritos que hay aquí o la distancia que hay entre ellos y cuento si son 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si son tanto de aquí para acá del punto 1 al punto 2 o del punto 2 al punto 1 para ambos lados son 7 cuadrantes entonces ahí quiere decir que pues sí está correcto ¿sí? ¿más o menos o no? sí maestra bueno ¿alguien tiene duda? que hable ahora o calle para siempre aquí nada más le estoy poniendo las coordenadas para que después se puedan ubicar B1 y sus coordenadas son 3 ahí está ¿sale? entonces hasta ahí con esta no hay ninguna duda si mis puntos hubieran estado de manera vertical pues yo utilizaba la fórmula para el eje de la C Y ¿sale? muy bien pero ¿qué pasa con el otro ejemplo? el que habíamos hecho al inicio este ejemplo que nosotros pues pusimos en un principio ¿qué pasa con él? ¿cómo le voy a hacer yo para obtener su su distancia? ¿cómo le voy a hacer yo para medir esa diagonal que quedó ahí esa línea verde que yo puse ahí entre ellos ¿cómo le hago? ¿con esas mismas fórmulas? no ¿sale? en este tipo de ejercicios cuando ya hay una diagonal que es decir que ya no están en el mismo cuadrante si necesito otra fórmula y para ellos ya digo si la distancia se encuentra de forma diagonal este ahí ya utilizaremos la siguiente fórmula y la fórmula es la siguiente dice la distancia de un punto a a un punto b es igual al valor absoluto de x2 menos x1 al cuadrado más el valor más el valor absoluto de y2 menos y1 al cuadrado ¿sale? esa es la fórmula que nosotros debemos de utilizar para sacar la distancia esta esta verde el tamaño de esa línea verde que yo puse ahí entre esos dos puntos y bueno si necesitamos las coordenadas de ambos puntos las necesitamos para poder sustituir mis datos acá y dice bueno mi punto 1 tiene estas coordenadas y mi punto 2 tiene las otras coordenadas ahora sí ¿qué es lo que tengo que hacer para obtener el resultado? lo único que tenemos que hacer es sustituir en esa fórmula que se nos presenta ahí sustituir valores por ejemplo aquí va a ser la distancia del punto 1 que hay entre el punto 1 al punto 2 va a ser igual ¿quién será mi x2? ¿quién va a ser x2? y ¿quién va a ser mi x1? es menos 7 y 5 ¿no? muy bien x2 son las x del punto 2 que en este caso serían menos 7 y x1 son las x del punto 1 que en este caso serían 5 positivos y luego las vamos a sumar con las resta de las y que en este caso ¿quién es y2 y quién es y1? y2 ¿quién sería? 10 ¿verdad? las y del punto 2 aquí que se la y es 10 y el y1 es la y del punto 1 que en este caso sería menos 4 y listo ahora sí yo hago mis operaciones correspondientes para poder obtener ese resultado por ejemplo aquí en esta parte yo hago esta resta primero por ejemplo aquí sería menos por más pues me quedaría menos menos 7 menos 5 ¿a qué es igual? ambos son negativos entonces va a ser una suma de negativos menos 7 menos 5 ¿a qué es igual? menos 12 a menos 12 y luego acá menos por menos pues me da más 10 más 4 me quedaría 14 14 ¿sale? entonces yo ya tengo 14 por ejemplo aquí como es valor absoluto pues este signo no me importa dijimos que el signo no importa ahí lo que me importa es el 12 muy bien ¿cuánto es 12 al cuadrado? si yo elevo este número al cuadrado ¿a qué va a ser igual? ¿cuánto es el cuadrado de 12? 144 144 ¿y cuánto es el cuadrado de 14? 14 por 14 ¿cuánto es el cuadrado 196 ¿no? 196 ¿sale? 196 bueno dice que haga esa suma yo tengo que hacer esa suma y sacar su raíz cuadrada después de de hacer la suma entonces ¿cuánto es 144 más 196? son 340 ¿sale? entonces tengo 340 pero a esos 340 yo les tengo que sacar su raíz cuadrada y la raíz cuadrada de 340 no es exacta pero es un número con muchos decimales que yo aquí lo que siempre les recomiendo es que agarren siempre dos decimales la raíz de 340 me da 18.43 18.43 entonces este 18.43 es la distancia que hay de este punto aquí ¿sale? si nosotros si nosotros tuviéramos una recta y por ejemplo cada cuadrito de los que están acá atrás en el plano cada cuadrito mide un centímetro se supone que esta línea midiéndola con la regla nos debería de dar ese resultado 18.43 centímetros pero como ni tenemos la regla ni la podemos medir aquí en la pantalla ni nada pues por eso debemos de utilizar las fórmulas que se nos presentan aquí y ahora si decimos bueno la distancia que hay entre el punto 1 y el punto 2 que yo representé ahí en el plano cartesiano es igual a 18.43 unidades y es lo verde que está aquí en esta parte ¿sale? ¿sí quedó más o menos claro? Sí maestra ¿alguien tiene alguna duda? Ahí maestra le puedes subir a las otras fórmulas para tomarles captura les voy a mandar este archivo de todos modos pero aquí te las pongo ahí está por si quiere ¿sale? entonces eso sería lo que ustedes estarían trabajando esta semana por ahí ya les voy a activar su tarea para que lo trabajen va a ser con puros ejercicios que ya vienen en su libro pero a partir de estos temas que yo les estoy explicando aquí para que ya se pongan las pilas y se pongan a trabajar en lo que es esta semana ¿sale Valium? Está bien maestra bueno ya está maestra pues eso eso es lo que lo que van a estar trabajando lo que este van a hacer y pues si me gustaría que traten de hacerlo por ustedes mismos que no copien que no estén pues buscando en internet otra cosa a veces copian y luego nomás ponen los puros resultados a mí me gusta que vaya con procedimientos y no no les recibo o sea que desde el momento que sustituyen de que van haciendo cada operación etcétera hasta llegar acá para que sí esté completa su actividad ¿sale? sí maestra sí maestra